Sí, la verdad muy muy contento, estaba esperando ahí una oportunidad para marcar o dar una asistencia y gracias a Dios se dio la oportunidad y pude ayudar al equipo. Cuéntanos desde la cancha cómo fue el tanto, cómo lo viviste en ese momento, en esa calentura de partido. Era una bola que vino el Chiqui encarando y entonces todos estábamos con marca en el área y se me da la idea de salir a pivotear, quería pivotear primero con el Chiqui, pero me da el pase muy fuerte, entonces yo controlo y veo que Juan Luis me hace la diagonal y con la punta le doy el pase para que haga el gol. Las oportunidades hay que aprovecharlas al máximo, tú como canterano en la institución, ya sabiendas que está Juan Luis, que viene un chico colombiano, a seguir desde abajo, pero gozando de la confianza del técnico. Así es, el fútbol hay que disfrutarlo y sea como sea, tenga compañeros que estén al nivel para ser titulares, yo tengo que seguir trabajando, aparte soy muy joven y tengo que seguirme formando como jugador.